¡Suscríbete! No digas puto, porque es lo último que escuchó un gay antes de que lo mataran. ¿Sabes qué vas a escuchar antes de que acabe contigo? Persona en situación de sodomía. ¿Cómo ves? Mal vestida, escenosa. ¿Cómo ves? Qué bueno que le aplauden para que sepa cómo suena cuando no están grabados, ¿no? ¿No? Ese güey, señor, sí me está escuchando. Miren, ese güey, que para empezar, ese güey, pinche apodo más genérico que tu comedia, cabrón. Güey, te debiste haber puesto un nombre artístico, pues que te quedara mejor, ¿no? Algo así como, ¿quién? ¿Ya eso fue todo? ¡Ay, no mames! Mira, hablas de saboteo, te pusiste una cruz en la oreja, no mames. Si sabes que la Iglesia Católica quemaba gays, ¿verdad? ¿Qué te vas a poner en la otra oreja? ¿Un cerillo? Miren, Pablo L. Morán se quitó el L de López para sonar menos genérico que su comedia. Se sabotea, mira, ese pinche jorongo, pareces el personaje migrante de los Simpsons. Vino muy agresivo este Cabat Patch, ¿no? Sí le tengo miedo. Ese güey formaba parte de los supercívicos, los ubica, ¿no? Estos activistas, estos activistas que defendían causas sociales. ¿Sabes qué deberían hacer? Organizar una marcha para encontrar tu pito, porque lleva años desaparecido, cabrón. ¡Aquí está, mira! Vivo, vivo, se lo llevaron. Pito, digo, queremos pito. Bueno, ya, lo que sea. Tío, aquí está, mira, te lo enseño, ¿cómo ves? Pablo Morán, Pablo Morán, siempre está criticando cosas de transfobia. Dice que la voz de Caitlyn Jenner está mal porque la dobla un hombre y parece que es un hombre transfóbico, doblando un transexual. ¿Has escuchado tu voz? Tú te oyes como que te están doblando y no de la manera que te gusta. ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Guau! Hablando, pues, este, de estas cosas, ¿no? Ese güey condujo, ¿cómo se llama? ¿La Culpes de Cortés? Sí. Condujo La Culpes de Cortés. Pucho programa verga. Condujo Soy tu doble y condujo a su mujer a la drogadicción. Y a la felicidad. Bueno, tú tienes que vivir bajo la sombra de Raulito, que también es comediente. Y dirán, ¿quién es Raulito? ¡Exacto! Ahora ya sabes cómo se siente tu esposa. Te diría eso, pero los dos valen verga en esa relación, güey. ¡Ah! ¡A huevo! Mira. ¡Último chiste! ¡Último chiste! Tienes que utilizar a mi familia. ¡Qué triste! ¡Pum! Pablo Morán se ve como si el niño Jesús del pasito perrón hubiera fumado sapo. Pinche chaparrón bonagípster. ¡Último chiste! ¡Último chiste! Ese güey se ve como si el diablito hubiera tomado buenas decisiones sobre su salud y pésimas decisiones sobre su carrera. ¡Ay! ¡León, no, no! ¡Me falta uno! ¡Ah, no! ¿No quedaba un chiste más? Tengo algo preparado, tengo algo preparado, tengo algo preparado porque a los millennials les tienes que abran en rimas. Tengo unas rimas para ti, Pablo. Él es Pablo L. Morán. No soy fan de su comedia, mejor denle para un pan. Orgulloso de ser gay y de ser un chicotec, mejor cambia de trabajo, vende tacos de bistec. Dices que eres escritor, pero no eres el mejor y si escribes tu destino como escribes humor fino, todo acaba mucho más guango que el final de tu intestino. Muy bien, muy bien, muy bien. Quiero decirles que estuvo muy divertido, muy divertido porque pusimos un columpio ahí, cabrón. Me lo pasé a toda madre. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Ay, no sé, qué agresividad la tuya, mi querido ese güey. Bueno, se trata de esto, ¿no? Te dejaste ir durísimo. Bueno, anunciaste que ibas a hacer así, que ibas a destrozar la corrección política. Al final te sentí medio putito, por cierto. Pero me encantó ver este encuentro entre la versión gorda y la versión morena de Alex Sintek. Y creo que las tablas se notaron, se notaron Pablo L. Morán. Sin duda, mi voto es para ese güey. Chicos, no quiero decir que ese güey está mayor, pero el otro día se tuvo que echar un riopan antes de echarse un ácido. Entonces, su papá ya está grande. ¿Qué? ¿Qué? No, no es cierto. Este, parece que como que te batearon de la Escuela de Belleza de la UNAM. Algo así. Oigan, lo disfruté mucho. Sí, estuvo chido. Cabbage Patch me encantó. Me gustó mucho el rap del intestino al final. ¿Por qué? Mi voto en esta ocasión es para Pablo L. Morán. Uy. Te verás. Yo no sé qué contienda, viste, Regina. Pero bueno, adelante, Diablito. Te toca a ti definir. Uy, qué fuerte. Oye, Alex, tú eres... Tu esposa es judía, ¿no? ¿Tú no? No. Pero sí parece como si acabas de salir del pinche holocausto, ¿no? O sea... Pues no, mira. O sea, quieres decir que eres cheto. A mucha honra, papá. Antes de que digas, Diablito, me pareció un detallazo de tu parte haber invitado a tu hermana. Qué bueno que te rasuraste la barba. Te ves mucho mejor. Ahora sí tu voto, mi querido demonio. Sí, tampoco se baña ahí ya. Me gustó, me gustó mucho, la verdad. Fue una muy buena batalla. Pero creo que el detalle del final hizo ganar a ese güey. ¡Pasa la final, ese güey! Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.